Hoy traemos un vídeo muy esperado, muy pedido, no por el artista, sino por cómo vamos a imitar la voz de ese artista, que es con plugins nativos de FL Studio. El artista en cuestión, lo habréis leído ya en el título, es Malumator, Maluma. Y pues nada, no quiero enrollarme mucho, solamente os digo que todo esto, el FLP, los presets, todo está disponible en nuestra web de Master by Pecs. Es una membresía, si accedes, tienes acceso a todos los proyectos que nosotros trabajamos durante los vídeos de YouTube. Y este es uno de ellos, Voces Estilo Maluma, tendréis mi voz, tendréis la voz del Maluma y tendréis la instrumental del Maluma. En este caso es Sobrio. La canción de Sobrio, una canción que a mí personalmente me gusta mucho, es muy como muy minimalista, pero mola un montonazo. Y vamos a ver cómo suena la voz de Maluma aquí. La nuestra. La de Maluma. La nuestra. Maluma. Niquelao. Y vamos a escucharlo con la instrumental. Maluma. Nosotros. Vale, aquí os voy a decir una cosa, depende mucho también de cómo lo hayas cantado. Maluma es una persona que canta con la barriga, como se tiene que cantar. Yo, como soy tonto, canto con la garganta. Bueno, me gusta más cantar con la garganta. Entonces su voz es más cálida, la mía es un poco más estridente. Ha estado un poquito complicado, sobre todo, controlar esa parte. Pero nada que no nos haya hecho poder acercarnos a su sonido. El único plugin que es externo es el Metatune, es un afinador. Ya que estoy tomado. Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado. Vale, vamos a quitar los plugins. Y vamos a escuchar cómo sonábamos. Un poquillo flojo, ¿no? Activamos. Pela, ¿no? Solo con plugin activos de FL. Vale, y vamos a comenzar. Voy a poner el Metatune porque es solo para afinar mi voz, ¿vale? Lo primero es un ecualizador. Este ecualizador parece que no, pero está limpiando mucho. Quito el EQ. Lo pongo. Nos estamos limpiando resonancias de graves y de medios, de las que siempre hablo. No voy a volver a repetirlo porque siempre hablo de ellas. Son esta y al final, que parece que habla con la garganta. Al final siempre lo repito, pero bueno, mejor. Así si alguno es nuevo, ya lo sabe. Y le damos un poco de brillo en la zona de 6000 Hz. Un poco de claridad para que se entienda bien lo que digo porque sentía que estaba la voz muy opaca. Bien, luego tenemos un compresor, el compresor nativo de FL por excelencia. Donde le hemos puesto un ataque medio rápido, un release también medio rápido, que de hecho se lo voy a subir un pelín más para que sea un poco más lento. Pero bueno, así lo veo bien. Un ratio de 1 a 4 y un 3. Si no sabéis cómo se utiliza un compresor, tenéis un vídeo por aquí o por aquí o en el canal de cómo se utiliza un compresor. ¿Vale? Todos los parámetros para que sirven y en su preset vintage. Y aquí le hemos subido un poco de ganancia para levantar esta voz. Vamos a desactivar el compresor. Lo activo. Desactivo. Activo. No lo vais a notar mucho porque es de lo que se trata. Que el compresor no se note, pero mantenga la dinámica constante. Luego tenemos este overdriver que me gusta mucho. La perita esta de color. Fijaos, lo quito. Quiero aprovechar. Lo pongo. Ya que estoy tomado. Le da un brillo súper guay a las voces. Es como que satura el brillo. Como que le saca unos armónicos en el brillo muy chulo. Y aparte lo he utilizado de este botón de previo, de preamp, para sumarle a la voz. Para darle más ganancia a la voz. Puesto. Lo quito. Lo pongo. Y la voz ya gana chorro. O sea, ya solamente con estos tres plugins que os he enseñado. Fijaos. Pasamos de esto a esto. Es el cambio más grande. Luego tenemos otro EQ. Donde estamos recortando en 200 y en 2000 Hz. Para que no suene la voz como si estuviese dentro de una coja. Y para que... Por esta zona. Porque es como... Bueno, fijaos. Aquí. Eso. Y luego 200 Hz. Porque eran unos graves muy embotados. Bien. Luego tenemos otro EQ más. En este EQ estamos dando un pelín de brillo. Recortando un poquito más de 200. Pero yo creo que aquí ya me he pasado un poco. Voy a levantarlo un poquillo. Y haciendo otra vez el filtro este. De paso alto. Que ya lo había realizado aquí. Pero sentía que todavía no se había oído de todos esos ruidos. De ahí de abajo. Y lo he vuelto a eliminar. Y luego le he dado un poquillo de presencia a la voz. En 1700. Para que la voz saliese un poquillo más hacia delante. Fijaos. Quiero aprovechar. Ya que estoy tomado. De ahí. Para poder decirte todas las cosas. Ya llevamos hecho esto de aquí. Quiero aprovechar. Ya que estoy tomado. Lo pongo todo. Para poder decirte todas las cosas. Con la base. La voz suena cálida. ¿Por qué? Pues porque lo que hemos hecho ha sido limpiarnos. Con los diferentes ecualizadores. Todas las frecuencias de alrededor. De lo que sería la frecuencia cálida de la voz. Que son los 500. 400 hercios. Y con los ecualizadores nos hemos limpiado los 250. Los 300 que suenan molestos. Sobre los 500 le hemos dado ese plus ahí de calidez. Luego tenemos un plugin que yo no conocía. Que es este Sunwood Acer. En su preset A. No sé lo que es cada cosa. Pero bueno. A él parecía que le daba un poco de brillo. Fijaos. Lo quito. Quiero aprovechar. Lo pongo. Ya que estoy tomado. Como que levanta la voz en verdad. Vamos a poner un espectro. Para ver lo que hace realmente este plugin. Desactivo el Sunwood Acer. Y vemos hasta donde llega el nivel de medio. Sobre todo de los 500 hercios. Que es lo que os he dicho que más resaltaba de la voz. Por eso tenía tanta calidez. Llega hasta los menos 32 dB. Nos sale aquí abajo. Menos 30 dB. Es más o menos menos 32. Lo activo. Y como que nos levanta toda la voz. ¿Vale? O sea. Nos adorna la voz. En brillo nos pasará algo parecido. Sin el Sunwood Acer. El brillo nos llega a menos 47. Y si lo pongo. Nos llega a menos 39. O sea. Menos 40. O sea. Que sí. Como que levanta bastante el brillo de la voz. Y la voz en general. La songwood dice. La levanta bien. Sería parecido al Fresh Air. Por ejemplo. Quiero aprovechar. Ya que estoy tomado. Pa' poder decirte. Como digo. Muy importante. A la hora de interpretar una canción de este artista. Para que nuestras voces se parezcan. El hecho de cantar con la barriga. Porque si no. No vamos a llegar nunca a un buen resultado. ¿Vale? Vamos al estribillo. Porque estamos escuchando siempre lo mismo. Activo la reverb. Que es lo último que nos queda. Perdón. Tengo que estar ebrio. Ya que sobrio no me da. Por eso es que estoy tomando. Tengo la necesidad. De saber cómo te va. Y de que te suscribas. Suscríbete a la máquina que la estás deseando. Vamos a ver lo que hemos hecho por aquí por la reverb. Esta reverb de FL me gusta mucho. De hecho voy a darle un poquillo más de side. Es que es impresionante. Como te lo representa gráficamente. El side es lo grande que va a ser la sala donde metemos a la voz. Porque para el que no lo sepa. Cuando ponemos reverb. Metemos a nuestra voz en un espacio. En este caso queremos un espacio grande. Le he subido un poquillo más ahí al side de la reverb. Y luego ¿qué sería el diffuse? El diffuse pues serían las reflexiones que va a hacer la reverb. ¿Dónde va a rebotar la reverb? Si lo hacemos cuanto más diffuse. Más se va a dispersar la reverb. Y más como más homogénea va a sonar. Así pues sería más como un delay corto. Prefiero así. Y le voy a dar un poquillo de decay también. Para que decaiga un poquillo más la voz. Que se quede un poco más flotando. Ahí está. Vale. Vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos hecho. Primero una afinación. Esto ya como vosotros queráis. Hay un plugin también de FL. No me acuerdo como se llamaba. Que afina. Si lo podéis dejar por los comentarios. Si era el pitcher o el newton. Uno de esos. Luego un ecualizador para recortar resonancias. Y levantar un poco el brillo de esta zona de 6000. Porque sentía que era un brillo cálido. No llega a ser brillo. Sino más claridad en voces. Comprimimos la voz. Con un ataque medio rápido. Un release rápido también. Un threshold de menos 15.3 dB. Y un ratio de 4 a 1. Aparte le hemos sumado un poquillo de ganancia. Para sacar la voz al frente. Y hemos cambiado el modo del compresor. Para que en vez de estar en hard. Estuviese en vintage. Luego un fruity blood overdrive. Que es una maravilla de plugin. De verdad. Os lo recomiendo utilizar en todas vuestras voces. Porque es increíble. Con este knob de color. Y este knob de pream. Me parecen súper guays. Esto sería un filtro de paso alto. Y esto uno de paso abajo. Luego tendríamos otro ecualizador. Para eliminar otras resonancias. Que se nos hubiesen colado al levantar la voz. Porque claro. Con estos dos plugins. Lo que hemos hecho ha sido levantar la voz. Al levantar la voz. Se nos cuelan resonancias. Que antes no escuchábamos. Y con esto. Pues las sustraemos. Tanto con este. Como con este. Y también añadimos de 1716 hercios. Ahí una extra para que la voz salga un poquito más al frente. Luego le hemos añadido un Sun Goodizer en A. ¿Vale? En su preset A. Porque tiene diferentes presets. El A es el que más me gusta. Estos tres me parecieron un poco chillones los tres. Y tampoco le he dado mucho. Porque sí que es cierto que es un plugin. Que está bien utilizarlo. Pero poco. Tampoco en exceso. Porque nos puede destrozar totalmente la pista de voz. Por último. Le hemos puesto una Reverber. El SPAR lo voy a quitar. Para que sea todo. Absolutamente todo nativo de FL. Menos el Metatune. Le hemos puesto esta Reverber. Que como os he mencionado. Es maravillosa. Porque a mí. Esta Reverber me flipa. De verdad. Que si yo esta Reverber. Porque yo. El FLN lo utilizo mucho. Pero si yo esta Reverber la tuviese en el Ableton. La utilizaría. Porque de verdad que es. Muy 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 guay. Muy gráfica. Te lo representa todo muy bien. Sabes lo que haces. Tienes aquí el Dry y el Wet. En Fathers. En vez de Nobs. Que también es algo diferente. Y pues. A mí me flipa. Y así es como hemos dejado la voz. Os lo vuelvo a poner. Una calidad realmente. Que es profesional. Solamente con plugin nativos de FL Studios. Que es una barbaridad. Como sabéis. Este FLP. En nuestra web de Master Vibe X. Con la membresía. Espero que os haya molado un montonazo el vídeo. Que os haya servido. Porque sé que muchos trabajáis en FL. Y queríais esto. Saber como con plugin nativos. Poder llegar a un nivel bueno de voces. Aquí lo tenéis. Aquí os lo traemos. Como siempre. Dejadnos vídeos. Que queréis que hagamos por los comentarios también. Suscríbete al canal. Y mientras te suscribes. También si sigues bajando. Y vas a la descripción. Tienes mi canal y el de R Drop. Para suscribirte también. Ah bueno. Y que no lo había dicho. Hemos abierto también. La tienda de nuestros beats. Que está en la descripción. Para que vosotros lo podáis pillar. Podéis escucharlos. Y podáis gozaros nuestros beats. Ahí están beats. Tanto míos como de él. Nada más. Ahora sí. Ya me despido de vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete!